Gobierno del Estado, generando bienestar. El gobernador Gavino Cuey y el titular de NAFIN, Jace Rogozinski, firmaron un convenio de colaboración para dar inicio al programa de asistencia empresarial en favor de 38 MIPIMES de los Valles Centrales, Costa e Istmo, con un monto de 2.305 millones de pesos. Se trata de una expresión invaluable de cooperación para consolidar el desarrollo empresarial en nuestro Estado y que mucho habrá sin duda de contribuir a apuntalar el despegue económico, el despegue productivo de Oaxaca, así como con la generación de los empleos que tanto demanda nuestra sociedad. El titular de NAFIN precisó que en el 2014 esta institución tiene como meta otorgar créditos para Oaxaca por más de 9 mil millones de pesos, ampliando la promoción regional y esquemas de apoyo, capacitación y asistencia técnica. Con este programa se brindará asistencia técnica integral al sector empresarial para optimizar la calidad de sus productos, reducir los gastos de operación, atraer y retener clientes y reducir la morosidad de la cartera de préstamos, entre otros importantes beneficios. Gobierno del Estado, generando bienestar.